Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la colección Rock FM, un programa mensual en el que las caras más conocidas del país vienen a desvelarnos sus gustos musicales, en concreto, sus canciones favoritas de la historia del rock. Parece fácil, pero si haces una prueba y te pones a ello, ya verás que no es nada sencillo. El valiente que está este mes con nosotros es paisano del pirata, de nuestro Piri. Nació en Talavera de la Reina, en Toledo, y es que al final todo se pega. Marcó un antes y un después en la manera de contarnos qué tiempo va a hacer algo tan importante. Es periodista. Bueno, de hecho, estudiamos en la misma facultad y si tengo que definir en una sola palabra su estilo a la hora de dar el parte meteorológico, es actitud. Las siete letras que definen para mí el rock and roll. Evidentemente, alguien con ese don tenía que ser de los nuestros y por eso está hoy en la colección Rock FM. Roberto Brasero, bienvenido hasta tu casa, Rock FM. Muy buenas noches, Marta, y muchas gracias por esa presentación. Y muy a gusto estoy en esta casa, que es la del pirata, paisano ilustre de Talavera. Y muy contento de compartir ondas con él en este ratito de radio. ¿Os conocéis en persona? Pues no, pues yo le escucho a través de la radio. Bueno, yo le he visto y le he seguido un montón cada vez que iba, pero yo creo que no nos hemos cruzado la mirada ni alguna palabra. Increíble, increíble. Bueno, es que Talavera es muy grande. Es muy grande, muy grande. Bueno, pues tenemos ahí una asignatura pendiente que desde luego vamos, haremos realidad. Por eso venido, por eso. Por eso. Por conocerte a ti, que tampoco te conocía, y por tener un ratito de rock and roll. Es que eso... Dejar un poco las nubes, el anticiclón y las altas temperaturas del verano y dedicarme a escuchar y hablar de música, por hablar de otra cosa. Aunque, Roberto, tú lo del tiempo, claro, lo llevas en la profesión, en tu trabajo y en el apellido también, ¿no? Sí, más apropiado ahora, fíjate, la semana en la que venimos, cómo han subido las temperaturas, estas altas temperaturas. Quizá mi apellido, para un hombre del tiempo, sea más apropiado en invierno, ¿no? Cuando dices, tu tiempo con Roberto Brasero. Hay quien me lo dijo alguna vez, una anécdota que decía mi madre, que le decía a su hijo, tú estás tonto, porque decía, pon el tiempo con Brasero. ¿Cómo? Y es que tenía, pon el tiempo con Brasero. Y era ahora, hace poco, en pleno verano. Bueno, eso pasó en agosto. Sí, sí, sí. Con un calorazo y de repente, el tiempo con Brasero. Ya, ya, ya. Suena raro. Suena mejor en enero, febrero, esas olas de frío. Qué más apropiado que ver el tiempo con Brasero. Qué cálido. Y con Brasero. Eso es, eso es. Estoy deseando conocerte un poquito más, Roberto, y que sepas que no eres el único que tira de refranero aquí, ¿eh? Porque yo además me los invento. Ah, sí, bueno, muy bien. Yo tengo uno que dice, cuéntame qué escuchas y te diré cómo eres, ¿no? Pues además es muy apropiado. Y ese seguro que se cumple más que muchos refranes meteorológicos que ahora incluso, hacia el tiempo en el que vamos, dejan de cumplirse. Porque eran lo que pasaba antes, cuando se hacían los refranes. Tiempos de Don Quijote y Sancho Panza, muchos de ellos. Y ahora tenemos un tiempo distinto, desde luego mucho más cálido. Ya no se ajustan tanto las estaciones, así que nos dejan de valer. Quizá nos valgan más los tuyos, Marta. Por supuesto, hombre, con la música no se juega. A ver, Roberto Brasero, ¿con qué tema quieres inaugurar tu colección Rock FM y por qué? Pues mira, ¿por qué? Porque te contesto primero la segunda pregunta. Porque yo pensaba, de todas las listas de canciones que permitís que las hagas elegir, tú decías al principio, no es fácil elegir ocho. No es fácil, no. Es muy difícil. Ni veinte. Bueno, claro, ochenta me salían. Y los de ochenta tengo que quitar. Y muchas de ellas me salían de las que solemos usar también porque hay muchas relacionadas con el tiempo y muchos temas de rock relacionados con el tiempo. Digo, empiezo con Thunder, empiezo con Summer in the City, empiezo... No. ¿Y sabes por qué no voy a decidir, no he decidido por esos temas? Porque no va a ser tanto la lista profesional de un hombre del tiempo, sino la lista personal de un hombre del tiempo que se llama Roberto Brasero. Me encanta. Así que qué mejor que empezar con los Lobos Negros, mis paisanos de Tanavera de la Reina y unos referentes del rock and roll en España. Buenísimo. O sea, que nos vamos de Revival, ¿no? Roberto Brasero, esto empieza fuerte. O sea, la verdad es que no me esperaba menos de ti, ¿eh? Además, de Revival está muy bien dicho porque Luis Martín, líder, alma de Lobos Negros, es un constante Revival porque va sacando disco tras disco y en cada disco sale algún temilla nuevo y muchos de los que ya conocemos que acaban engrosando, engordando un poquito el vinilo, ¿no? O en este caso el CD. Pero da igual porque es un placer escucharlos y verles en directo cuando tienes la oportunidad. Y además se prodigan mucho porque si algo le gusta a un buen rock and rollero es tocar en directo en escena, ¿no? Y Luis Martín pues es uno de los buenos. Oye, pues vamos a hacer que entren Lobos Negros con Bailando con Lobos porque así ha querido Roberto Brasero que se inaugure su colección Rock FM. Arrancamos. Impresionante inicio de la colección Rock FM de Roberto Brasero. Así precisamente es el hashtag que tenemos, que hemos puesto a tu disposición para que vayas comentando, animando un poquito el percal. Es la colección Rock FM de Brasero, la colección Rock FM con las iniciales. Que si le quieres decir algo así personal a Roberto Brasero que sepas que es muy activo en redes sociales y que su Twitter es arroba tiempo brasero. Eres súper activo, ¿no? No he dicho una mentira, Roberto. Sí, en redes sociales también. Yo te veo ahí que tienes un feedback con la gente, con fotos de la luna preciosas y de fenómenos meteorológicos. La gente, como tú dices, es la que hace nuestros programas y el mío que presento en Antena 3 a las 4 de la tarde que se llama Tu Tiempo con Roberto Brasero. Se llama Tu Tiempo porque cuando pensamos en lanzarlo hace ya ocho años, vamos, de ese programa, ¿no? El tiempo llevó mucho más, pero en ese programa de las 4 de la tarde en el que ponemos vídeos, fotos de los espectadores, realmente es el tiempo de los espectadores porque además ellos van alimentando el programa, ¿no? Y tienen ese gusto luego de ver su vídeo en la tele y de que su tierra, por ejemplo, la vea un montón de personas más y que tengan la oportunidad tú de acceder a una nevada en un pico de Cáceres donde no te llegarías nunca con una cámara porque ahora con recursos más limitados hay menos cámaras que enviar a los sitios. Desde luego. Pero además a los sitios remotos es que ni siquiera por tiempo te lo podías permitir porque cuando llegaras ya no te daba tiempo a volver con la imagen, ¿no? Pues todo ello, si tienes ahí un espectador que ya está en ese pueblo y te lo manda, pues desde las nevadas que ahora en junio tuvimos en los picos de Europa, una nevada inusual pero además bastante considerable, pues desde el refugio Collado Germoso teníamos, gracias a un chico que está allí que nos envió el vídeo, la oportunidad de ver cómo en junio estaba nevando en España en picos de Europa que de otra manera no se conseguiría. Y así tantos rincones de España que además hacen que el programa sea más completo y la información sea más completa porque cuanto más sitios accedas y más información desde los sitios pues también la foto que tienes de la realidad es mucho más veraz y mucho más ajustada a lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso gracias a los espectadores, a su tiempo que nos ceden y en este caso sus fotos y su vídeo. Y entonces, ¿cómo no voy a responderles a través del Twitter? Es decir, siempre que puedo y siempre que no me dejo llevar y me tiro dos horas enganchado que luego le digo a mi hija que no esté enganchada en el móvil y estoy yo el primero, ¿no? Pues siempre que sea razonable y pueda dedicarle un tiempo, pues me encanta contestarles, debatir incluso en dudas que surgen o ayudarles a resolver alguna cuestión que puedan tener. Bueno. Arroba tiempo brasero. Sobre todo en Twitter, porque en Instagram he empezado más recientemente y ahí... Yo también, soy un poco novata. Soy menos activo, muy novata. Será cuestión de lanzarse ahora con los vídeos que saquemos de aquí de este estudio tan bonito que veis. Pues claro, ya verás qué bonito, ya verás qué bonito va a quedar. Tu pasión por el trabajo, Roberto, por tu curro, la meteorología, ¿se podría extrapolar a la música? Sí, sí, porque al final acaba invadiendo algo más que una mera labor profesional en el caso del tiempo, ¿no? De la meteorología, de contar el tiempo, lo que va a suceder en el caso de las previsiones o el resultado, la repercusión que haya tenido las lluvias o las nevadas o en este caso la falta de lluvias que tenemos en España. Pues todo eso, que es parte de tu trabajo, lo que dedicas a tu trabajo, pues acaba siendo también una pasión, una afición y en ese caso sí comparte un poco de terreno con la música. No me dedico a la música profesionalmente, pero empapa mi día a día. En el coche escuchas música, en casa cuando puedes te pones música, la música forma parte de tus recuerdos, están asociados a muchos buenos momentos, sobre todo, ¿no? Y no se entiende una vida sin música. Y yo mi vida ahora profesionalmente no la entiendo sin el tiempo. Así que ahí sí tienen una cierta similitud. Roberto, ¿puedo contar que además de haber escrito un libro, haber hecho tus pinitos en el mundo del monólogo, que lo he visto, que lo he visto, y de haber creado Escuela en la forma de dar el tiempo, también cantas y muy bien? Tú canto fatal. ¡Cantas muy bien! ¡Canto fatal! ¡No mientas, Brasero! ¡Canto fatal! Que cantas muy bien. Yo te lo digo por esto, por esto, porque me cantaste, tengo el privilegio de que tengo ahí la vocecita de Roberto Brasero cantando un tema de Elvis. Porque no me acordaba el título y cuando decía, quiero poner una de Elvis y no me acuerdo el título, y tú me dijiste, dímelo que yo sé todo de Elvis. Soy Marta Elvis. Y aquí tiene efectivamente delante de su micrófono una figurita de un Elvis muy cabezón. Sí, sí, sí. Es muy amuleto. Mueve más la cabeza que las caderas. Este no es el Elvis, que yo conocía. No, yo tampoco. Pero bueno, es una figurita. Y entonces, claro, le tuve que mandar una nota de guasa diciendo, es esta. Este es mi indicador de viento, es como mi veleta particular, ¿vale? Y entonces, en esa nota de guasa, pues ahí efectivamente me sorprendió mucho que pudieras identificar la canción. Completamente, en cuanto empezaste. Porque es que a mí no me reconoce ni el Shazán cuando canto. No, 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 muy mal, muy mal. Muy mal, canto mal, no me llamo Dios por ese camino, el del oído. El oído lo tengo puesto uno a cada lado de la cabeza, pero nada más. Y no, pero me gustaría, pero bueno, en ese caso no. Pues te digo, voy a, fíjate, qué buena soy, qué buena soy que te voy a mandar yo un audio cantando yo a ti para que valores lo bien que cantas. Bueno, pues será bien recibido. You don't have to say you love me. Elvis Presley. Esa es la que no me salía del título, pero desde que la escuché. You don't have to say you love me. Pero se canta fenomenal. Y la he elegido como segundo tema de esta noche, precisamente para compensar el primero. El primero muy local, muy cercano a mí, de Los Lobos Negros, de Luis Martín Gil. El segundo, del artista internacional, la esencia del rock and roll, el rey. Es Elvis Presley y en este tema, no de los más conocidos, pero de los que más me gustan. Me gusta eso, me gusta eso, que no sea de los más conocidos, ¿no? Porque mucha gente no conoce otra cosa que no sean los grandes hits. Que son maravillosos también, ¿no? Son también maravillosos, yo qué te voy a decir, a ver. El rock de la cárcel incluso también. Claro, claro, claro. Y múltiples versiones que existen de ellos o tantos otros. Fíjate que Elvis es del artista del que más se ha hablado en la música, ¿eh? Sí. En las canciones, sí, sí, sí. En otras canciones. En otras canciones que mencionan continuamente. Y eso, eso no tiene ese récord Elvis. Tiene que reconocer de las fuentes de las que beben y de Elvis beben muchos de los rock and... Todos. Claro, de los rockers que hacen música, claro. Escuchamos y cantamos juntos. Say you don't have to say you love me, Elvis. Escuchamos juntos por el bien de los oyentes. Viva el rey, en la colección Rock FM de Roberto Brasero. Estás en Rock FM disfrutando, espero, de esta noche de domingo con Roberto Brasero, que le quiero preguntar yo, ¿de dónde viene su interés por la meteorología, Roberto? Say you love me. Es que se te mete el estribillo y... Y bueno, fantástico. Pues mira, el interés de la meteorología fue un interés sobrevenido, podríamos decir, de la oportunidad en Telemadrid, que es donde yo estaba trabajando, de una nueva dirección de informativos que llegó, Elena Sánchez era, y que dijo, hay que hacer el tiempo de una manera distinta. Y lo va a hacer este chico que está aquí, que era yo, que nunca había hecho el tiempo. En Telemadrid se había hecho de todo menos el tiempo. Y quizás fue por eso, porque dije, bueno, pues si he hecho de todo aquí, he presentado programas, reportajes, he hecho retransmisiones en directo, miles de inauguraciones de metros que se hacían entonces, en las que nos tirábamos a las horas hablando de la llegada del metro al mar de cristal en Hortaleza y de todas aquellas ampliaciones que se hacían, por ejemplo. Y a la media de Osuna. Y a la media de Osuna. Ahí estaba yo. En tu barrio. Y bueno, y había hecho de todo. Y bueno, pues una cosa más para hacerlo, por probar y por... Jamás pensé que de ahí iba a partir una línea profesional en la que llevo ya 15 años y desde luego la que tuve que ir formándome más, primero para acceder a ese reto. Y cuando ya se pudo hacer, más adelante salió Entenemadrid, pues a partir de ahí fue creciendo la historia del tiempo y paralelamente mi interés por él, ¿no? Y he descubierto, mira, otra analogía con la música, que es un mundo infinito y del que cada día puedes aprender algo. Igual que en la música hay un tema nuevo o un grupo que pueda salir y te sorprende, en meteorología, donde muchos creen que todo está ya prácticamente sabido y descubierto, siempre acaba apareciendo un fenómeno meteorológico que no conocías o una explicación que te hace más comprensible ese fenómeno y por lo tanto siempre hay algo que contar. Y esa es nuestra labor, que es lo que hacemos el tiempo cara al público, contarle a la gente historias, en mi caso, historias relacionadas con la atmósfera. ¿Eso es lo que más te gusta de tu trabajo? Sí, el contar. Sí, el contarlo, ¿no? Me gustan dos cosas, el prepararlo. Yo soy feliz cuando voy al plató a prepararme para hacer el programa con la escaleta hecha. La escaleta es el guión que tenemos en la tele. El programa que hacemos a las cuatro de la tarde, sobre todo, es un programa que hacemos en equipo, que es como un pequeño programa de televisión. El tiempo ya ha crecido mucho y lo puedes ver en otros espacios y el nuestro tiene un poquito de fluctuación de tiempo, pero bueno, puedes hacer 20 minutos y 20 minutos te da tiempo a contar mucho, no solo mapas, ¿no? Y los reportajes que sacamos o las colaboraciones de los espectadores que antes te decía o noticias que van más allá de nuestra atmósfera y nos llevan a hablar de los nuevos planetas descubiertos, etcétera, ¿no? Pues todo eso no sería posible si no trabajases en equipo, en un equipo de un programa de televisión con su realizador, sus ayudantes de realización, un productor, en nuestro caso productora, meteorólogos que confirman que las previsiones sean las más certeras y trabajan exclusivamente para ellos y redactores que van haciendo los programas. Y entonces todos, con el trabajo de unos y otros, vas formando este puzzle que es la escaleta de un programa de televisión, ¿no? Y cuando ya se queda formado, es un momento que lo gozo. Luego subes al programa, empieza el directo y el programa acaba siendo, pues cómo pueda surgir, más o menos ajustado a esa escaleta. Y eso también me gusta, ¿no? Otras veces te llevas algunos disgustos porque no te ha quedado como tú lo querías contar o porque no han llegado esas imágenes que tú considerías fundamentales, pero bueno, eso forma parte del día a día y de nuestra labor comunicativa. Pero el tenerlo ya hecho y decir, ojo, qué bien y que en este programa vamos a contar de todo y cómo viene el tiempo y la previsión y cómo se va a presentar el verano que les interesa. Pero además esta noticia tan curiosa de un grupo de científicos que desde Almería, con un potente telescopio, han logrado llegar donde nadie había logrado llegar antes para ver si en otros planetas existen posibilidades de vida. Yo qué sé, todo lo que te da pie, ¿no? O la flor del castaño que está floreciendo en un lugar de España y te llega a través de los espectadores y tú decías, ¿es verdad cómo están estos castaños del Valle del Genal en Málaga? Que no los había visto nunca y a través de estas fotos sí los podemos ver. Pues todo eso no es cuestión de ir echando ahí como si echaras palas y que te salga lo que te salga. No, es cuestión de irlo casando de manera que te quede un edificio bonito. Y cuando tú lo ves sobre el plano, en este caso sobre la escaleta, pues es un momento que lo gozas. Qué bueno. ¿Y lo que menos? Pues cuando no salen. Cuando no salen, ¿no? Cuando no salen. Cuando tienes el programa y dices, ¡no se parecen nada! La escaleta con la que he venido aquí. Pero bueno, también forman parte del trabajo. O cuando no tienes el tiempo suficiente que dices, es que... Es que se saldrá siempre bien. Claro, hoy podemos contar tanto y solo tenemos 17 minutos porque se ha parecido y al revés. Se han pasado tantas cosas que podemos hacer de manera entretenida 30 minutos. Porque tú puedes hacer 30 minutos de tele, pero que no hagas tele, que estés ahí largando y ya. Pero tienes que ser entretenido, con ritmo, con interés, contando cosas. Muchos días te da para un montón. Y todas esas cosas que se quedan fuera en el tintero, pues esas son las que me dan pena. Eso sería lo peor. Marta. Roberto Brasero, ¿qué hace un tipo como tú un sábado por la noche? Pues... Supongo que ahora con los niños, tal, ¿no? Bueno, sí. ¿O tienes ahí tus momentos...? Quedar con mi chica, invitarla a salir, enseñarle la ciudad. Como hacía Boris. Como hacía. Y si no lo puedo hacer, pues lo hago a través de la música. Cuando me pongo a Boris, es sábado en la noche. Joder, qué pasada. Oye, muchas gracias. Es que te está quedando una colección, Roberto Brasero, que no es por nada. Vamos a ponerle un poco de ritmo, ¿no? Vamos a ponerle. Elvis nos ha bajado un poquito, pues ahora... Bueno, elvis nunca baja, pero... Bueno, nos ha bajado el tiempo. El tiempo. Eso, eso, el tiempo, el tiempo. Muy bien dicho. Sábado, noche. Boris, en la colección Rock FM de Roberto Brasero. Vamos que no, vamos. Esto es la colección Rock FM de Roberto Brasero, que nos ha puesto que parece que es sábado noche en vez de domingo noche, Roberto. Esto es impresionante. Me ha encantado, ¿eh? Qué ritmo, Boris, qué ritmo tiene. Y además es muy versionable también. Y la pueden tocar en grupos que hagan conciertos en directo. Las Noches Canallas de Madrid también. Eso, eso, eso. Que me gusta también. Cuatro aficionados o tres, batería, bajo, guitarra, y uno de ellos canta. Y ya tienes un grupo de rock. Estoy muy on fire, ¿eh? Te lo digo, Roberto. ¿Qué te dice la gente por la calle? Porque me consta que hay, a lo mejor, pues alguna señora que te ha pedido que hagas llover, que quites los soles del mapa. ¿Qué pasó? Pues mira, esa señora asistió, una ancianita, una señora mayor, vieja, bastante mayor. ¿Vieja? Vieja, sí, porque los viejos, mis padres son viejos ya, y yo dentro de nada, y todo el mundo. Y bueno, o ancianos, si nos queremos llamar así. Y esta señora me regañó porque no hacía más que poner soles en los mapas. Pero porque creía que al poner yo los soles en los mapas, hacía sol. No al revés. Al revés. Sino que hagas, ves el pronóstico, no. Deje usted de poner soles y haga el favor de poner la lluvia, que es muy importante y necesaria para los madrileños. Estábamos en un periodo como ahora, incluso peor, ya hace tiempo de esta anécdota que la he contado algunas veces más. Pero es que me resulta la más entrañable, porque muy digna, después de regañarme y de darme esa instrucción, pues se giró, fuese, y no hubo nada como decía el soneto de Cervantes. Pero es que me dejó y digo, madre mía. ¿Y ahora qué? Claro. Pero es que empecé y dije, ¿y si es así? ¿Y si es así? ¿Y si es así? Me dejó pensando, ¿y si es así? ¿Y si tengo ese poder? Voy a poner mañana. Voy a ponerlo, a ver si... En un día en el que lucirá el sol radiante y entonces cuando me echen de mi trabajo por haber fallado... No, fue muy entrañable. ¿Qué me dicen, Marta? Pues me dicen sobre todo, últimamente, eso. ¿Cuándo va a llover? La gente te reconoce y con educación se acercan y tal y tú le respondes, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Si lo supiéramos, ¿no? Ahora está muy preocupado la gente que se dedica al campo, pero también veníamos de una primavera con muchas alergias y, jolines, ahí se identifica el buen tiempo con el sol, el calor que hace ahora. Y mira, que ahora en verano haga sol y calor, por eso es buen tiempo, porque te anima a las piscinas. Pero no siempre es así. En otras ocasiones se necesita que llueva y el que llueva, por ejemplo, en primavera no es mal tiempo, aunque no nos gusten las lluvias. Y no solo porque sea necesaria, sino porque tiene que ser así. Hablando de esa señora que te regañaba, tus hijos también te echaron un poco la bronca, Roberto Brasero. Porque al parecer, cuando Brasero se va de vacaciones, le echa más fotos a las nubes que a sus hijos. Claro, eso es lo que te decía antes. Y con el Twitter respondiendo a un hilo en el que te metes y precisamente por eso son redes, porque te enredan. Te atrapan. Y qué me van a contar ellos también, si ahora están enredados y atrapados muchas veces y empieza a ser también un problema en algunos casos. Pero en este caso no. Bueno, no viene más allá de efectivamente deja el móvil y deja de sacar esa foto y sacarle una foto a tu hijo que está bañándose, que es un primer baño que se está pegando en las primeras olas del revolcón y tú mirándose a puesta de suelo ese tercero. Bueno, tiene que haber tiempo para todo. En este caso tienen toda la razón en decírmelo. Pues bueno, es que tienes razón, Roberto. Es que no puedes irte de vacaciones y estar ahí. Claro que no. Es que yo entiendo a tus hijos. Me dan un toque el segundo día y luego los otros 12 o 13 que estoy por ahí, pues ya no. Ya estoy pendiente de lo que tengo que estar. Oye, Roberto, me encanta uno de los motes que te han puesto, que es el Showman de la Isovara. ¿Ah, sí? Es tremendo eso, ¿eh? O sea, me encanta, me encanta. ¿Hay más? Hay más, hay más. He visto más, pero me quedo con este. No me digan más, nos quedamos con este. Me quedo con este y con tu monólogo en el Club de la Comedia, que empiezas diciendo lo del tiempo con Brasero en agosto. Y no se me olvidará lo que dijiste sobre tu jornada laboral, que empieza cuando tu mujer te pregunta que qué le pone a los niños de ropa, ¿no? Sí, ese monólogo estuvo muy bien. Pero ¿sabes por qué estuvo muy bien? Porque ahí conté con la colaboración de los guionistas del Club de la Comedia que escribieron la mayor parte de ese monólogo. Es lo único que me han escrito. Bueno, eso es cuando tengo que hacer anuncios de publicidad, que lógicamente tienes que decir lo que paga el cliente. Eso es, eso es. Pero excepto las publicidades. Y ese monólogo, todo lo demás que digo, me lo escribo yo. Bueno, ni siquiera me lo escribo porque lo voy improvisando, lo voy leyendo mientras preparo el mapa y luego los iconos que hemos puesto los interpreto o las imágenes que has visto las vas contando. No me da tiempo escribirlo y leerlo. No llevo QE en el programa, autocue, suelo decir. Y bueno, lo que he escrito también son los dos libros que he escrito. Pero a la hora de la tele y de la comunicación no suelo escribir nada. Y el monólogo ese, bueno, algunas cosas me timidas, pero muchas de ellas son de esos profesionales que tienen el tempo de la comedia. Porque yo descubrí que es así, es, tú puedes contar anécdotas o aquí hablo en la radio como tú y yo con cierta familiaridad y coloquialmente, pero la comedia tiene y en los monólogos un tiquití, 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 tiquitá, jajajaja, y ves que la gente se ríe, y tiquita, y ya el remate, jajajaja. Una fórmula. Sí, y una fórmula. Y eso, además lo iban vistiendo con aspectos relacionados con el tiempo y era buenísimo lo que decían. Es muy bueno, es muy bueno. También me pusieron una cosa ahí de Maradona, que es, bueno, el tiempo es como Maradona. Con las isobaras en el mapa, pues hacemos como Maradona. Pues tenías a poner rayas y no parás. Es que es buenísimo, es buenísimo. Y salían cosas de esas que se les ocurren a una mente privilegiada y a aquel chaval o chavales, porque al final también, aunque tú creas que es uno, es un trabajo en equipo de los guionistas. Sí, que están en la sombra. Y monologistas y de los que tenemos que reconocer el trabajo, y en este caso yo, siempre que puedo, lo digo, porque al César lo que es del César y a los guionistas de monólogo hay que darles un aplauso porque lo hacen fenomenal y así nosotros nos reímos y disfrutamos un montón de ese género, que es la comedia. Ahora sí que vamos a disfrutar, Roberto Brasero, porque traes a Creedence, Creed Water. Hombre, había que poner un poquito de clasicismo también, ¿no? Es que me tienes conquistada. Habrá tiempo después para escuchar otros temas y más que nos acercan más a la actualidad y a este tiempo presente, pero es que la Creedence también tiene ese aroma clásico y de gran reserva, pero además sigue teniendo frescura de un vino joven. Es que es curioso. Es uno de mis grupos favoritos, ¿eh? Te lo pones y puede ser un tema que hayan hecho ayer mismo y vale y funciona y te gusta y te encanta y te apasiona y incluso este que hemos elegido te mueve el esqueleto, como decís los rockeros. ¿Cuál has elegido? Fortunate Song. El hijo afortunado, Creedence, Creed Water Revival, entra en este domingo por la noche en la colección Rock FM de Roberto Brasero. Maravilloso, el hijo afortunado, Fortunate Song de Creedence, Creed Water Revival, sonando dentro de la colección Rock FM de Roberto Brasero. Lo ha elegido como uno de sus temas indispensables en la historia de la música y ahora tengo una sorpresa para ti, Roberto Brasero, porque ¿tú sabes lo que opina la gente que trabaja contigo de ti? Bueno, lo que me dicen sí, otras cosas que opino sin decírmelo, pero nosotros nos solemos decir las cosas a la cara. Mira, y nos solemos decir cosas de música. Sí. La Creedence es uno de los grupos favoritos de mi realizador, Carlos Martín, que trabaja conmigo, Patricia Guterres es una compañera que sabe muchísimo de música y Carlos Cano, su chico, que no trabaja conmigo, pero su chico, pues también. Y la música está presente, bueno, está presente en el programa tanto que cerramos todos los días con un tema y muchos de ellos, de esos temas los elige Patricia, en otros casos Tony, un redactor, la música está presente. Y entonces entre nosotros hablamos mucho, hablamos mucho de música y también nos decimos las cosas que nos tengamos que decir. Pues mira, mira, escucha, Roberto Brasero. Hola, buenas tardes a todos, Roberto, que somos Carlitos y La Patri. Me está encantando la música que has seleccionado, el rock, pero Majo, acuérdate, tenemos muchas cosas que decir. Que vamos, que sí que te gusta el rock, pero lo tuyo es el mod, o sea, a ti lo que te gusta es la música mod. Acuérdate. Joder, que te has visto Cuadrofenia 25 veces. Has viajado. Que te has ido a Brighton a posta. Y la alambreta, joder, la alambreta. Las fotos de la alambreta te las podemos enviar. Bueno, oye. Cuéntanos otra, ¿vale? Buena tarde. ¿Qué? Esta vez te la esperabas, ¿eh? Sí, cabullo. Así que, ¿cuántas veces te has visto Cuadrofenia? Claro, pero Carlos, Patri, si me hubieran invitado a The Jú FM. Oye, que aquí suenan todos los días. A Most FM. Pero sí, claro. Claro, es que es rockero. Y fuimos, y con estos dos me fui. Bueno, me damos un montón de conciertos, como te puedes imaginar. Y vimos aquí el último que tocaron en el Palacio de los Deportes. No, tocaron luego después, en el Mad Cool. Así, en el Mad Cool no fuimos. Yo sí. Y Carlos, creo, y Patri sí fueron. Pero a ese no fui. Me lo perdí. Y entonces me tuve que poner como penitencia. Otra vez Cuadrofenia. Toma. Y Verastín. Y bueno, y es verdad que he estado en Brighton. Y me he pegado un baño. Y es verdad que me encanta la música mot. Y en Talavera también era muy curioso, que el tema primero que hemos puesto de los lobos negros, pues había muchos rockers, porque tenemos ahí los lobos negros. Claro. Y bueno, y un talaverano que también era famoso, que era el portero del King Criol. Sí. Y bueno, el pirata que pone música rock. Y había un bot solo, pero Antonio, hermano de Alejandro, amigo mío y tal. Pero bueno, también me gustaba mucho la música que nos ponía Antonio. Pero bueno, era el que le quedaban fenomenal los pantalones pitillos ajustados, que ahora se llevan tanto, y su flequillo cortado por arriba. Y tenía una estética que él sí podía llevar. A mí, como me quedaba mejor el tupé, pues era roque. Pollo roque. Mi pelo rizado no me permitía llevar ese flequillo como el de Antonio. Pero la música, bueno, si beben todos de la misma fuente, Marta, si todos beben además de la música americana, y mucho antes que el rock y que el mod, a mí casi me gusta el soul. Claro. Yo soy muy soulero. Yo también, yo también. Y el blues casi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, toda la música es que al final. O sea que... Hasta la cumbia. Hasta la cumbia. Oye, Roberto, o sea que te hiciste rocker y dijiste rock and roll actitud, como lema vital, ¿no? Que sí. Bueno, fíjate que ese lema lo acabo de adoptar esta noche. Porque en tu introducción has definido muy bien que efectivamente el rock es actitud y bueno, y la vida es una actitud, ¿no? Y en el fondo. ¿Y quién tiene una actitud frente a la vida? Por excelencia. Y frente al rock and roll, loquillo. Total. Y entonces, en todos estos temas había poco peso de grupos españoles, que me encantan y puede haber puesto muchísimos y quizás puede haber elegido a 091, los granadinos, o a la cartija Nick, que también hicieron con Enrique Monente, Omega, que también me encanta el flamenco y esa mezcla que hicieron. Bueno, pero he elegido a loquillo, porque además, y un tema reciente de loquillo, porque precisamente esa es la actitud de serlo siempre y sacar unos discos ahora y mirar para atrás y decir, pues sí, hice todo esto y esto es lo que puedo seguir haciendo ahora, ¿no? Y me encanta esa actitud. ¿Sabes qué dirigió un día Rock FM? Fue nuestro director. ¿Ah, sí? Un día, sí, 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 sí. No lo sabía. Así nos puso a todos. Sí, ¿no? Es un hombre serio frente al trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con actitud. Con actitud. Eso siempre. Escuchamos Rock and Roll, actitud de nuestro loquillo, gracias a Roberto Brasero y su colección Rock FM. Estás en la colección Rock FM de Roberto Brasero, conociendo un poquito más a The Weatherman y me encantaría que nos dijera, que compartiera con nosotros otro himno que considere esencial en la historia de la música, Roberto. ¿Ves cómo me encanta venir aquí? Y por eso he venido esta noche, porque creía que ibas a decir esta noche. Y me encantaría que nos dijera qué tiempo va a hacer en esta semana. No, no, no. No, pero fenomenal. Ese es mi trabajo también. Pero hoy estamos hablando no de la música del hombre del tiempo, sino de la mía que llevo aquí dentro. Y en ella va muy, muy dentro Blue Reed. ¿Blue Reed? ¿Por qué? Porque fue con el que yo descubrí la música adulta, podría decir. Sí, qué bueno. Y con un disco que es New York. Sí. Joder, claro. Y descubrí la guitarra. Y además recuerdo cuando, bueno, ya lo había escuchado algo, ir a Belbes y tal, los hermanos en mi casa, tus hermanos mayores o los que escuchan, pero uno fue de los primeros discos que compré en Escridiscos. ¿Compré? Sí, sí, sí. Y ahí yo lo llevé y me acuerdo como si fuera ahora. Antes comentábamos que la música te acompaña y va unida a muchos recuerdos, lógicamente, pero en este caso yo recuerdo también la habitación donde desenvolví el plástico que rodea el vinilo y cuando lo puse y escuché esas guitarras, esas voces y esas letras que venían además a posta, porque siempre Lou Reed se preocupaba mucho de las letras y descubrí un mundo que me conocía de, efectivamente, otro tipo de música con otras cosas que se están contando y todo ello con guitarras eléctricas que eran las que me gustaban. Y era posible combinar la profundidad de unas letras con una música muy llevadera. Y eso fue Lou Reed para mí, New York y todo el disco, del cual también, si ya resulta difícil elegir solo ocho canciones, ¿cuál de ese disco te quedan? ¿Y de la cara A o de la cara B? ¿Y Halloween o Romeo and Juliet o Dirty Boulevard? Que yo creo que ahí suena esa guitarra, esa profundidad de las letras. Es que me encanta, es que es un temazo, es un temazo. Pues vamos a hacer que te traslades a esa apertura de tu primer disco, comprado en Escridiscos de Talavera, gracias a su colección Rock FM, la de Roberto Brasero. Escuchamos al padre del rock alternativo, Lou Reed, en Rock FM. Lo prometido es deuda. Ya estamos aquí porque Roberto Brasero tiene dos temas más que compartir con nosotros. Te recordamos que tenemos un hashtag, la colección Rock FM de Brasero, la colección Rock FM, con las iniciales, por si nos quieres contar lo que te apetezca y sobre todo tus sensaciones de cómo estás viviendo su colección Rock FM. A Beatriz, tu señora, Roberto. ¿Pero qué me dices? Sí, sí, sí. Le dedicaste un libro, que yo lo sé, tu libro, La influencia silenciosa, cómo el clima ha condicionado la historia. Sí. No, lo digo porque es tu señora. Claro, claro, claro. Está helado. Está helado con el tema a continuación. Pues mira, pues a ella le voy a dedicar también este tema y toda mi vida. Qué guay. Y el segundo libro que escribí, que es ese de la influencia silenciosa y que es fabuloso y está todavía en Amazon por si alguien quiere impegnarse del clima y la historia y cómo uno y otros han ido de la mano a lo largo de los tiempos y del clima que nos viene por delante y también de cómo puede ser distinto, en este caso, por la influencia de los seres humanos. Pues sí, a Beatriz le dedico todo lo que haga falta dedicársele, claro que sí. Pero he elegido este tema, mira, precisamente por ser un poco irreverente. Los rockeros tienen que serlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo, pues voy a ir a Rock FM y voy a poner a Serrat. Hombre. ¿Y cómo hacerlo? Pues con una versión de Los Enemigos. Grupo de Cabecera, si hay rock en España, o alternativo, tú decías antes de Luz Reed, ¿no? Pues José Le Santiago, Fino John Arte, Chema Animal Pérez en La Batería y en este caso versionando a Serrat en uno de los temas menos conocidos, pero de los que a mí más me gustan. Pues ya está, hay que escucharlo. Señora, en la colección Rock FM de Roberto Brasero, Los Enemigos. Continúas en Rock FM este hombre, Roberto Brasero, que está con nosotros, que ya es uno más de la familia. Ya sabes que nos hace siempre partícipes, ¿no? En el tiempo, que ha creado una nueva forma de presentar. Y yo destacaría, Roberto, tu naturalidad, tu cercanía y que no has fallado ni un día. Bueno. Es que no has fallado ni un día. Sí. ¿Desde qué año? Es impresionante. No los cuento, pero sí, poquitos, poquitos, porque al final, bueno, pues eso es fuerte, la constitución, no sé, toquemos madera para seguir sin fallar y seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Que es fácil, cuando haces lo que te gusta es fácil. Pero fíjate cómo ha terminado este temazo, que está ahí arriba. Y yo pensaba, y te voy a contar, y además con naturalidad, podría haber elegido también traer a ABBA, que sonora ABBA en Rock FM, porque tiene una versión de Los Enemigos de Waterloo, que es buenísima también. Y antes hablábamos, y estos compañeros truanes que me habéis metido ahí de broma y haciendo esa broma, pues no les faltaba razón, porque recuerdo ahora que un casete que tenía yo, los casetes para los chavales que nos escuchan de una manera en la que escuchábamos música antes, las cintas, Ferro 90, de 90 minutos que grabábamos dando play, reckon, pues tenía por una cara grabado a Los Enemigos y por la otra Los Flechazos. Fíjate, en aquella época de efervescencia musical en España, ¿cómo podías renunciar a estos dos grupos? Los Flechazos, me encantan. Mott, León, Los Enemigos, ¿cómo no? Y así tantos otros. Y de aquella época, era muy buena aquella época también. He recuerdo a Bebe Sin Set, que era otro grupo... ¿Ese lo conozco yo? Pues he divulgado, Bebe Sin Set, ¿no? Son dos ases de epic. Bueno, no voy a cantar, que ya hemos dicho que no canto bien. Yo creo que sí, pero bueno. Y ya está. Toda la música cabe, y en una cinta cabe en un universo, como puede ser el universo Mott por la cara B y Los Enemigos por la cara A. Y después vinieron Los Planetas, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y tú los definirías como rock a Los Planetas? Pues sí. Super pop, si vamos a su disco, pero bueno, déjate llevar por algunas guitarras en algún concierto. Sí, 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 claro, claro. Pues todo, me gusta. Y luego ya acabes desembocando en el reggaetón. No, eso no. No, no, eso no, eso no. Por ahí no pasamos. No, todo no cabe. Todo no, todo no. Yo prometí no preguntarte por el tiempo, aunque me interese el temporal que va a hacer en los festivales que nos esperan este verano, pero sí que te voy a preguntar por el tema con el cual quieres cerrar tu colección Rock FM, Roberto Brasero. Qué pena. Claro, qué pena. Hubiera cerrado con Señora de Los Enemigos, pero como que había otro más, y si tengo tiempo más, pues vamos a poner a Pearl Jam. ¿Y eso? ¿Esa sorpresa? Pues para mirar por el espejo retrovisor, y esto ha sido, Marta, una manera de mirarme a mí mismo en mi interior con el espejo retrovisor y ponerlo aquí a disposición de toda la gente que nos esté escuchando en Rock FM, porque he sacado esas cosas que uno no suele contar, que es lo que te gusta, porque muchas veces dices, ¿a quién le va a importar? Bueno, pues en este caso hablamos de rock, y yo creo que entre rockeros nos entendemos. Y también ese representativo de una época que fue maravillosa y de esa otra línea de rock que vino después, acuérdate de Nirvana, Off Spring, Red Hot Chili Peepers, es que hay tantos, y últimamente… Oye, lo de Peepers, esto es muy de Talaverano, porque el Piti dice lo mismo, Peeper, Peeper, los Red Hot Chili Peepers, o sea, se dice allí, allí se dice así. Bueno, lo decimos los Red Hot también. Los Red Hot, los Red Hot. Y tantos y tantos otros, ¿no? Y ahora, bueno, The Stroke, que no te he puesto, no te pido nada, pero también me gustan, y podríamos haber puesto, y de tantos otros, y otro que tengo aquí en la cabeza que se me ha olvidado ahora. Ah, bueno, The National, que me gusta mucho, y vi hace poco, y también me encanta. Mírale, mírale qué moderno el tío. Sí, sí, sí. Moderno, si esto ya era moderno ayer, ya no, o sea, seguro que hay otra cosa que será… Tú date cuenta que yo, o sea, soy más de los 50, entonces, claro, esto para mí ya es moderno, ¿sabes? Sí, a mí me cuesta, yo vivo como en Canarias, ¿sabes? Pero al final todos esos beben de la esencia, y todos, si les preguntaras a los que hemos citado, yo creo que acabarían tirando en su lista personal y en su clásico de cada uno, seguro que el que tú has mencionado y tienes ahí delante en una figurita, estaría en todas esas listas, que sería Elvis. Pero no has elegido a Elvis otra vez, sino que has elegido a Pearl Jam. Eso es. Y ese, uff, este título me cuesta decirlo. Pues di, espejo, retrovisor y ya está. Espejo, retrovisor y ya está. No, venga, lo voy a decir. Es que además pronuncias muy bien, Marta. No, pero este tema no, ¿eh? Este tema lo has hecho a posta. Pues, ¿cuál es? Rare View Mirror. Pues si se elijo Doctor. Doctor. O Jeremy. O Jeremy, Jeremy. Pero no, era el difícil. Era el difícil. Rare View Mirror. Pearl Jam. En la colección Rock FM de Roberto Brasero. La escuchamos, qué delicia. Y después de esto, este cierre, Roberto Brasero. Esto ha sido una maravilla. Iba a decir, después de esto más. Pues no, no hay tiempo para más. Qué pena. Te pide el cuerpo, ¿verdad? Me lo pide, me lo pide. Bueno, pero ya se va terminando el domingo. Hay que empezar la semana. Y que no os falte algo de música buena en toda la semana. No, no. Ya nos encargamos nosotros de eso, Roberto. Compre el Jam el lunes empieza mejor. Hombre, eso por supuesto. Pues mañana lo voy a poner, hombre. Bueno, y un saludo antes de irme a Iñaki López, que es el rocker número uno, que nos convence a todos para seguir en esa línea, que no abandonemos el rock and roll. Totalmente. Un saludo muy fuerte, Iñaki. Le quiero un montón. Es que es un tío muy amigo de esta casa. Siempre que necesitamos algo, ahí está Iñaki. Muy bien. Y ahora tú vas a ser también, ¿eh? De la familia. Pues sabes, siempre que tenga tiempo, será un placer. Muchísimas gracias, Roberto Brasero, por habernos dejado conocerte y por todo lo que nos ha regalado en esta noche de domingo. Un trato muy agradable, muy entretenido. Gracias, Roberto. Y a escuchar música. Eso, rock and roll. Chao. 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 Esto es la colección Rock FM de Roberto Brasero y nos quedan dos últimas piezas musicales que quiere compartir con nosotros. O sea que yo que tú no me movería porque nos queda lo mejor, ¿o no, Roberto? Lo mejor. Lo mejor está por llegar en Rock FM. Unos minutos y volvemos. Unos minutos y volvemos. Unos minutos y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!